Y lo que hemos venido observando, por supuesto, y por eso denominamos que es verdaderamente lo que se sucede en Ucrania, la guerra de los drones. Sí, exactamente. Y hoy, de hecho, se han vuelto a acusar y estamos compartiendo imágenes de lo que sucedió en las últimas horas, porque Rusia y Ucrania volvieron a protagonizar un inquietante duelo de drones, ayer lo estamos compartiendo, que esta vez fueron derribados por las defensas antiaéreas de ambos bandos, mientras el frente oriental de Kharkov, limítrofe con el Donbass, bueno, centra ahora los combates más cruentos. Allí vemos el accionar de las alarmas en el momento en que se producían los ataques, donde las baterías de Kip lograron derribar durante la madrugada hasta 15 drones rusos, que son drones de fabricación iraní, sin que se registraran heridos ni daños de consideración. Y es lo que venimos mencionando, porque los drones acaparan ya desde hace semanas el protagonismo, tanto en el aire, sea en Moscú, en Kiev, o también en la península de Crimea, como en las aguas del Mar Negro, lo que ha obligado de esta manera a Rusia a tomar medidas extraordinarias. Bueno, digamos también que la artillería rusa atacó hoy la capital de la región de Gersón, donde ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas eran pasajeros o son pasajeros, cuando un proyectil alcanzó un trolebus.